¡Suscríbete al canal! 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 Canto mi corazón, mi triste corazón Como fue, no sé decirte Canto mi corazón, pero de ti Ya me enamoré, y a tu bella no me dejo Canto mi corazón, vuelve a mi vida ¡Histeria! Mi gran amigo y hermano, Tony Vega Yo le digo, yo toda la vida le he dicho Él se llama Tony, yo siempre le he dicho Antonio, porque realmente es mi hermano Lo quiero mucho, de verdad, Antonio Pues entonces, como usted viene a escuchar música Vamos a hacer música Estamos por ahí, sí, estamos bien Estamos bien, llores Vamos a cantar de la nena que está Buena, 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 buena Bien buena Yo no te puedo olvidar Porque me dices en agua Que baja tu tibidez Más abajo en la quebrada Hay agua que casi vive No le sube a mienta clara Que el agua baja de allá Para limpiar y de sangre Y ahora para los que están en el agua Tus ojos en la noche No te blan, también te duermen En el camino del vivo Me enloquecí, me estremece Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar Ay, esa mamamita Si ausencia quiere decir Que tú no estás aquí Ay, sí, y yo quiero ir para ir Agua, 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 pesa y picara Pero agua tiene minera Agüela, la vas, agüela, la vas Sí, sí, agua, agua, pesa y picara Si de esa sangre yo quiero beber Si de esa sangre yo quiero beber Sí, sí, agua, agua, pesa y picara No me digas que te quedas sin toser Sin guarachar Y sin probar mi agua Agua, agua, pesa y picara Ahora que la ropa está buena, morena Contigo quiero gozar Agua, agua, pesa y picara Y así como llegaste a mí Aléjate, bandolera Agua, agua, pesa y picara Me diste tú, tú, tú Pero me diste tú, tú, tú Y así como llegaste a mí Agua, agua, pesa y picara Y yo me canto para que comprendas que yo te quiero Que duerme mi consuelo Y así como llegaste a mí Agua, agua, pesa y picara Enciéndelo Agua, pesa y picara Agua, pesa y picara Agua Agua, pesa y picara Que te acaricia y se ve en tu lugar Oye mamita Agua, agua te salen de cara Agua, agua te salen de cara Agua de beber, agua de tomar Agua, agua te salen de cara Agua te digo que eres mi nena Agua, agua te salen de cara Agua, agua te salen de cara Oye, eso no tiene gana, gana Agua, agua te salen de cara 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue la histeria! ¡Sigue la histeria! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Ja, ja! ¡Qué buena! ¡Ja, ja! Ok. Específicamente les voy a hablar para el año 1982. Yo he tenido muchos privilegios en la vida. El primer privilegio que he tenido es que Papá Dios haya escogido a mi mamá y a mi papá para yo poder tener existencia en esta vida. ¡Gloria a Dios! Pero he pasado por muchísimas orquestas puertorriqueñas y en esta ocasión pasé por la orquesta Salsa Fiber, la cual dirige el señor Julio Gunda Merced. Y en puño y letra del señor Julio Gunda Merced, él lo tituló de esta manera y dice así. ¡Suscríbete al canal! Renta de amor De un amor que fue sincero Renta de amor De un amor que fue de veras Entre tu guillo Se acabó todo el amor Lo importante es material Y yo te digo Entre tu guillo Todo se terminó Lo que es el amor Se consiguió En pagar la pagina Renta de amor De un amor que fue de veras Con su vida Renta de amor Que pagó todos los meses De aquel amor Que yo quise con locura Entre tu guillo Se acabó todo el amor Lo importante es material Y yo te digo 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 Esto es el amor En la vida, en la luz, en la vida, en la cosa En el mar, en la vida, en el rojo, en la soledad En la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida Planeta de amor que tengo contigo Ay, no la quiero, ya no la aguanto No, 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 no Planeta de amor, de amor que fue sincero Planeta de amor, de amor que fue que te veas Tanto volando bajo, pensando en ella, en ella Planeta de amor, de amor que fue sincero Planeta de amor, de amor que fue que te veas Y si no llego a saber, no me hubiera enrollado Planeta de amor, de amor que fue sincero Planeta de amor, de amor que fue que te veas Quien pagar el agua, el luz, teléfono y gasolina Más la renta de la casa, la casa, mis cuentas no se termina Planeta de amor, de amor que fue sincero Planeta de amor, de amor que fue que te veas Planeta de amor, de amor que fue que te veas Venta de amor, venta de amor que fue sincero Venta de amor, venta de amor que fue que veas Y ver el que nos decimos somos a ver en el francón Y es que no puedo vivir con con, con con, con con Venta de amor, venta de amor que fue sincero Venta de amor, venta de amor que fue que veas ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, pero de ti Yo me enamoré, yo me enamoré, yo me enamoré Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de fe ¡Oye! Renta de amor Renta de amor, de un amor que fue sincero Renta de amor, de un amor que fue de fe Renta de amor, de un amor que fue de fe Renta de amor, de un amor que fue de fe Venta de amor, llorando el tiempo es sincero Venta de amor, llorando el tiempo es de veras Venta de amor, llorando el tiempo es sincero Venta de amor, llorando el tiempo es de veras Venta de amor, llorando el tiempo es de veras Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 Es mi modelo, mire que le digo que no quiere ver Es mi modelo, mi modelo de la noche Ese es mi modelo ¡Chimpum! ¿Se sienten bien? ¿Se sienten chéveres? Gloria a Dios, tranquilo, tranquilo todo el mundo Para el año 1989, tuve la oportunidad de pertenecer a la empresa Del señor Pedro Luis Morales Cortijo Al cual conocemos en el argot de la música Don Periñón Cosechamos un tema Que este tema, al igual que Yaré Ha tenido un impacto tremendo ¡Wow! Espero que les guste Y dice de esta manera ¡Aplausos! 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 Tampoco tú me entras Será muy tarde si te siento llegar Cansada como siempre sin deseos para amar Me dices duerme no quiero molestar Y ya estoy harto de tu amabilidad Cuando te acuestas te siento vos César Te juro que esta noche nunca te voy a olvidar ¡Vamos! 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 Ya me cansé de esperar Me voy a escapar Me voy de aventurar Ya me cansé de esperar Me voy a escapar De todas mis dudas Me siento inquieto con ganas de vivir Hay experiencias que quiero descubrir Un beso ajeno que me vuelve a entremecer Una explosión de fuego Una noche de placer Ya me cansé de esperar Me voy a escapar Me voy de aventurar Quiero probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas Quiero emociones y desenfrenadas Un cuerpo ardiente a la madrugada Con las pasiones de estas carreteras Al que es que me voy a escapar Al que es que me haga vivir ¡Vamos! 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 Comete yo la locura Hoy voy a darme a la boca Comete yo la locura Hoy voy a darme a la boca Comete yo la locura Hoy voy a darme a la boca Una locura te digo mi amor Comete yo la locura Contigo, contigo te digo me voy Hoy voy a darme a la boca A la hora que me llame te lo digo voy Comete yo la locura Que me canse de enterarme Voy a escaparme Voy de aventurar El aplauso para... Viene, 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 viene Disculpen pero tú sabes Me tenía que zumbar Me tenía que zumbar Igualmente Igualmente princesa Hermano Hermano Hay un aplauso para el señor Luisito Carrión Perú ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está la bulla? Tremendo tipo maestro No sabe lo que es tener acá a mi costado Envidienme un ratito Maestro ¿Cuántas son las veces que usted ha llegado aquí A nuestro Perú maestro? Con el respeto que se merece Bueno la primera vez que tuve la dicha De poder venir aquí a Lima Fue con la Sonora Conceña En la Feria de la... Ah Buenos, buenos años Wow, tremendo La Feria del Hogar La Feria del Hogar Claro Y luego, luego Pues como Luisito Carrión Como... Como... Bueno ya Como solista ¿No? Ya como solista Yo creo que está en la número... Si no me equivoco La número nueve Oh ya La número nueve Vaya que sí Que para bien sea De todo corazón Maestro ¿Qué nos tiene en este momento Para seguir deleitándonos? Sinceramente No provoca ingresar al escenario Maestro Porque usted hace todo Definitivamente Usted hace todo Y más aún Disfrutamos del talento Y de la fuerza musical Que usted tiene Es más Cantando Habla con la percusión Maestro Habla con la percusión Qué rico ¿No? Qué rico Bueno Yo tengo 54 años de edad Y tengo 43 de carrera artística Eso Pero da la experiencia Pero sobre todo Sobre todo Quien realmente hace eso Es Dios Ajá Dios me da La luz Y yo pues sigo por ahí Solamente nos hace así Y ya Y entra todo Todo el talento Toda la fuerza Maestro Señoras y señores Seguimos con el señor Luisito Carrión Gracias Chepita Royal Gracias Viera Salsa Star Rudy Producciones Maestro Orquesta que te acompaña Mister Afinke Sí señor Continuamos maestro Y esto que suena Este próximo tema Se lo quiero dedicar A una persona que realmente se merece mi respeto Son dos personas Son dos personas Al igual que ustedes Para Rudy Y su distinguida esposa Dianita Son las personas responsables De que Luisito Carrión se esté presentando Aquí en Lima De todo corazón Y entonces Ustedes vieron que comenzó la orquesta Quiero ser formal Y quiero presentar Y quiero presentarle a todos ustedes A una persona Que también amo muchísimo A mi compadre Amigo Hermano Mi director musical Acompáñenme a brindarle un aplauso Al señor Junito Castro Que está en la conga Bien chévere Mi compadre Y mi director musical Vamos a hacer música Vamos a hacer música Olviendo lo que digan Dale pa'lante Dale pa'lante Esto está chévere 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 Me siente así Ok No, marcarlo tú mismo Alegre Yo soy el señor De aquella señora Cabello negro Y de mis enamoras Y si me recuerden Que el deprito de ella Un poquito celosa Yo soy el señor Que va por el ataque Siempre muy derecho Y sin mirar a nadie Y que mi persona Quiere que yo sea El esposo de ella Y nada más Soy el señor Y no hay otro cualquiera Que llega temprano Y no cuando quiera La corbata y el traje Con el elegante Todo el perfecto Dentro de mi hogar Por tanto que digan Que soy anticuado Por tanto que digan Que estoy atrasado Quiero que piensen Que estoy ya pasado Y es que mi esposa Me quiere y me ama San cual la niña Y las mujeres miran Yo no hago caso Y la tomo por roca Quiero que algunas Presuman hablando Que yo a mi señora La estoy enganchando El señor Y aquella mujer El señor Se acaba de hacer Yo soy el señor Que va por la calle Siempre muy derecho Y sin mirar a nadie Si yo quiero a mi mujer Y con ella yo Quiero ser feliz El señor El señor Y aquella mujer El señor Sin nada que hacer No importa que digan Que soy anticuado Que ni una camita Al aire tirado Y el que no hay que pregonar Lo que se hace Es alagar El señor Y aquella mujer Y aquella mujer De aquella mujer El señor Sin nada que hacer Agosto Volando bajo Pensando en energía Jesús de tu cura El señor Y aquella mujer Y aquella mujer El señor Sin nada que hacer Yo, 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 yo Soy El señor De aquella mujer El señor De aquella mujer De aquella mujer El señor Sin nada que hacer De aquella mujer 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 El señor de aquel, de aquella mujer El señor, sin nada que hacer No, 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 no Me encuentro feliz conmigo Y contento, lleno de contentura Si esa mujer es pura El señor de aquel, de aquella mujer El señor, sin nada de hacer Y como fue, no se le tienden Como fue, pero la doña me agarró Y el vacilo ya se acabó, la cartilla me leyó ¿Y ahora qué me invento yo? El señor aquí, de aquella mujer De aquella mujer El señor, sin nada que hacer Yo soy el señor, que llega temprano Y no de madrugada, si esa es mi lille Mi prenda apagada El señor aquí, de aquella mujer De aquella mujer El señor, sin nada que hacer ¡Una huya! ¡Vaya que chévere maestro! ¡Qué rico! ¡Ah, definitivamente! El señor aquí, de aquella mujer El señor, sin nada que hacer Óyelo, totalmente agradable Señoras y señores Identificadísimo en el Perú Y más aún, en Lima Con la gente de Chimpu, Callao El señor, Luisito Carrió ¡El Sport Boys! ¡Vamos, Doi! ¡Oye! ¡Que suene! ¡Besos a besos! 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 Desballas mis sentimientos Sin interés a una relación Te hablo, no me contestas Estás matando mi corazón Te busco, me escondes No sabes cuánto daría yo Por tener solo un chiquitito Guardado en tu corazón Porque cuando te miro Cambias de dirección ¿Será que le tienes miedo A lo que siente mi corazón? ¿Será que nunca has probado Lo dulce que es el amor? No esperes, venga a mi lado Te ofrezco todo mi amor ¡Besos a besos! ¡Llegaré hasta ti mi amor! ¡Para que le te amas! ¡Besos a besos! Viajaré hasta ti mi amor ¡Pues quiero llegar! ¡Besos a besos! Llegaré hasta ti mi amor ¡Para que le te amas! ¡Besos a besos! Viajaré hasta ti mi amor ¡Pues quiero llegar! ¡Besos a besos! ¡Besos a besos! ¡Besos a besos! ¡Besos a besos! Mi vida está temblando Todo es un sueño Es la realidad Mi amor ¡Besos a besos! ¡Besos a besos! Deja de llegar Hasta ti mi amor ¡Para que le te amas! ¡Besos a besos! ¡Besos a besos! Viajaré, viajaré, viajaré ¡Besos a besos! ¡Besos a besos! ¡Besos a besos! ¡Besos a besos! Y ven y ven y ven y ven a mi lado Beso a beso Llegaré hasta ti mi amor y para quererte más Beso a beso Es que esta tienda tiene ti el dedo y me tumba el poco Beso a beso 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 ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene, qué tiene, qué tiene mi beso? Beso a beso Quiero que la arena tiene baila, quiere gozar Beso a beso ¿Qué te maravala? Beso a beso Beso a beso Beso a beso Oye, te digo un besito en la boca negra y se quedará Beso, beso, pa 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 Besos, besos, mal 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 Besos, besos, y besos, y besos, y besos yo te daré Besos, besos, te brindos, te besaré Besos, besos, mami Llévale su capa, servido de amor Besos, besos Ven a ver, aclaro de mi vida Besos, besos, besos Besos, 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 besos Porque beso jamás, beso a beso No quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere ¡Ay! Se le da tu cintura, pulanta ¡Ay! Va que tu cintura, mira, te digo, va que pulanta ¡Ay! Se le da tu cintura, pulanta ¡Ay! No pare, no pare, no pare, no pare, no pare Te digo, va que pulanta ¡Ay! Que linda tu cintura, pulanta ¡Ay! O que tu cintura me digo, va que me arrebata ¡Ay! Que linda tu cintura, pulanta ¡Ay! A la hora de bailar, va que de gozar ¡Ay! Que linda tu cintura, pulanta ¡Ay! O que tu cintura te digo, me vuelve loco y me arrebata ¡Beso a beso! ¡Beso a beso! ¡Ay! Que linda tu cintura, pulanta ¡Ay! O que tu cintura me vuelve loco y me arrebata ¡Ay! Que linda tu cintura, pulanta ¡Ay! A la hora de bailar, vaya Tony Vega ¡Qué barbaridad! ¡Oh! ¡Oh! Que linda tu cintura, pulanta ¡Ay! Ay! Que linda tu cintura, tu cintura, pulanta ¡Ay! Que linda tu cintura, pulanta ¡Ay! Tu cintura me vuelve loco y me arrebata ¡Ay! Que linda tu cintura, pulanta ¡Ay! Esta noche mira el limón y formamos la bachata ¡Ay! Que linda tu cintura, pulanta ¡Ay! Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene Pero que tiene, que tiene tu cintura ¡Ay! Que linda tu cintura, pulanta ¡Y mírala y mírala y mírala y mírala, y mírala ¡Ay! ¡Cómo mueve su cintura, pulanta! ¡Ay! ¡Que linda tu cintura, pulanta! ¡Ay! Cuando mueve su batea ¡Su batea! ¡Ay! ¡Que linda tu cintura, pulanta! ¡Ay! Mira esto que indica en medio de la pista ¡Cómo la chica se menea! Tiene que tiene que tiene que tiene que tiene Oye tu cintura Tiene que tiene que tiene De la chiquita del barrio te digo en la bandura Tiene que tiene que tiene que tiene Con ese tronco de carretera y esas curvas que miran a cualquiera Que le da tu cintura pulata Ay, 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 caray Ay, 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 caray Que le da tu cintura pulata Ay, ven, 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 ven Oye, apago salado Que le da tu cintura pulata Luisito Carrión y Toni Vega aquí poniéndola dura Que le da tu cintura pulata Compadre, haciendo patria en otro son Ay, que le da tu cintura pulata Ay, 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 caray Que le da tu cintura pulata Ay, 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 caray Luisito Carrión Toni Vega Ay, 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 caray Ay, 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 caray Ya ves Es que le da Misteria Chicco Beso a beso Y beso, y beso, y beso, y beso que te daré Beso a beso Te rico Te besaré Beso a beso 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 Y no pares, no pares, no pares, no pares, no pares Te digo mi beso Beso a beso Que la nena a mí me huele, a mí me luce, que es la que está Beso a beso Que la nena conmigo quiere gozar Beso a beso Besito en la boca negra vida y te quiero dar Beso a beso Beso a beso ¡Chimpum! ¡Chimpum! ¿Ustedes vieron? Esto es una familia Un aplauso grande para el señor Tony Vega ¡Que se sienta, pueblo! Se me olvidó decir en el sonido Aparentemente tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa hablara ¡Pero si esta casa hablara! Aparentemente Aparentemente tú... ¡Ja, ja, 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 ja! Él es el culpable de todo este merengue El causante de la vuelta Gracias Chepita Gracias Chepita Roya Totalmente espectacular La familia Chepita de todo corazón Wow Inmenso Sabes mucho La hiciste Venga que si Seguimos con el señor Luisito Carrión Totalmente espectacular Prepárense Lo que viene es ¡Salsa! No quiero que te pongas triste Tampoco que me cuentes pena Si sabes que en todo Llamando me estaré a tu lado Cuando tú lo quieras Una chingada como tú No debería estar sufriendo por amor Una chingada como tú No debería sufrir así De esa manera De esa manera no No quiero verte más Quiero verte reír Quiero verte reír Quiero verte reír ¡Sí! ¡Sí! ¡Alele! 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 Una chingada como tú No me deten estos sonriendo Ni llorando Una chingada como tú Tan sensible, tan hermosa Como una rosa Una chica como tú Me gustaría verte reír Y conmigo compartir Una chica como tú La tristeza que llevas dentro La quisiera botar Una chica como tú Solamente tú y solamente tú y solamente tú Una chica como tú Solamente tú y solamente tú y solamente tú Una chica como tú Verte así Como una diosa Una chica como tú Voy perdiendo Tu primavera Una chica como tú Ay, 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 ay Tú me haces falta Una chica como tú Ay, 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 ay Que tú me haces falta Una chica como tú Tan linda, tan linda Preciosa Una chica como tú Oye, tan linda Tan linda como tú Oye, corazón He caminado y me entera Y no te encuentro Y no te encuentro Vaya Mueve, 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 mueve Eso es Ahí es, ahí es Una chica como tú Una chica como tú Tan bonita, tan en busca y como una diosa Una chica como tú Como tú Una chica como tú Oye, perdiendo Su primavera Una chica como tú Ay, 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 ay Que tú me haces falta Una chica como tú Pero mira como tú No la hay Una chica como tú Verte así Como una diosa Ah Tan bonita, tan bonita Tan bonita, tan en busca y como una diosa Como tú Tan bonita, tan linda Como tú Como tú, como tú Como tú Como tú Perdiendo Su primavera Tan bonita, tan linda Tan bonita, tan linda Preciosa Como tú Tan bonita, tan linda Oye, tan linda y radiante Como una rosa ¿Cómo tú Tan bonita, tan linda Rosas que cultivo Canta en tu amor, tú tan linda Serte así, tan linda Chévere Es el que viene ahora, es el que viene ahora Ok, les voy a hacer esta pregunta, les voy a hacer esta pregunta Silencio por favor, presten atención, presten atención Un momentito nada más, no les voy a ocupar mucho tiempo No les voy a ocupar mucho tiempo Les pregunto, ¿qué tema ustedes creen que voy a hacer ahora? Eso es así ¡Venga, mamá, llame! ¡Venga, mamá! 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 Me digo que ella te diga Alguien mejor que yo Como yo sufrí Como yo lloré Cuando la vi Que se me echó Pero al que te dice Le dije tú a mí Vas a volver Y se echó a reír Sin compasión Y tal como se lo dije Así mi sufrido pasó Y tal como se lo dije Así mi sufrido pasó Ayer me llamó Que todo salió mal Alguien perdonará Que para ella Como yo no hay otro igual Y yo le contesté Y yo le contesté Y yo le contesté Con mucho caché De ahí soy De ahí soy ¡Ya! ¡Oye! Así que yo me traeré Sufriendo y buscándome Precorando por las calles Así que yo me traeré Sufriendo y buscándome Sufriendo y buscándome No estás en nada No, 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 no estás en nada Así que yo me traeré Sufriendo y buscándome O llegaré contigo Pero alegra que empezaré Así que yo me traeré Sufriendo y buscándome Y si me tienes Buscándome Tú no podrás Te encontraré Se me fue el agua Se me fue ¡Gracias! 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 Quisiera cambiarte el nombre Pero te llamaré Ya regresaré No puede ser Buscándome Yo lo sé Oye, conmigo no volveré Y aunque tú y yo no hayas llorado Ya regresaré Oye, llegaré Buscándome Yo lo sé Ya regresaré Buscándome Yo lo sé Ya regresaré Buscándome Yo lo sé Ya regresaré Ya regresaré Buscándome Yo lo sé Ya regresaré Buscándome Yo lo sé Ya regresaré Buscándome Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Ya regresaré Ya regresaré Ya regresaré Ya regresaré No puede ser Buscándome Olvídame 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 ¿Dónde está la huida para el señor Luisito Carrión? ¡Gracias!